Aquí donde llego me alineo, saco mi poder que signo Buscando la manera de permanecer siempre en este maldito circo No cazares a eso le digo, siempre boteando a los otros individuos Tirando malicias, se cree en Alicia, pero en el mundo de yo mismo No cazares a eso le digo, siempre boteando a los otros individuos Tirando malicias, se cree en Alicia, pero en el mundo de yo mismo No se crean las cosas malditos ineptos, que yo a cualquiera las puertas les cierro Se siente lo rápido y piensa tan lento, apuestan tantos que acaban en cero El ojo de Osiris me cuida a todos esos, esos que de verdad nunca sintieron Lo que es tener empatía, saber lo que hacía, solo dice let's go, let's go Dale cabrón, da la vuelta y tomas el camino De lo que presume, ¿dónde está? No lo veo, my bro Yo solo veo donde llega mi flow Cruzando costas, mares, abriendo la boca, hang you know Yo ahora simple payaso, te meto un pa' de raquetazo No me digas lo tuyo ahora, no te haré ni un puto caso Nene no leyes en esto, nuestras vidas están por medio Me roto viendo por el queso, el gato se alimenta de hey yo No cazares a eso le digo, siempre jodeando a los otros individuos Tirando malicias, se cree en Alicia, pero en el mundo de ellos mismos No cazares a eso le digo, siempre jodeando a los otros individuos Tirando malicias, se cree en Alicia, pero en el mundo de ellos mismos Ayer va a te hacer ver pajaritos en serio Hermanos, desen cuenta, lo que están diciendo ustedes solo son un montón del resto Y es que de verdad no quedó nada A mí me sobran las palabras Rambo en el pecho de Humble Prefiero ser el que los descalabra En mis tramos se acalambren Hacen son de su matraca Pero en el billo suelto mi skill Y este solo los machaca Pa' que sacar armas si hay más Ataque rapeando que malas Los ups sigue hablando shit Pero acá se demuestra quien manda No necesito tener recorridos Y sabe todo que soy el elegido Con el porte de Alpachino Y la cruz de esa de Tarantino No hablen de tener huevos Demuestran todos sus sonidos Así como yo ya les hago Cazan los sismos en los ritmos Nunca sale No en romper el espalde Seré yo quien tu falsedad pare Ahora no me confundirán con tu mala fama Llenaste mi vida de drama Tu conciencia está muerta Pero no seré yo quien te lo advierta No me importa si fuiste humillado Te lo has buscado Intestaste joderme la vida Fracasado Sono Raquel Edoro Sono tu golpe yo incubo Sono sin cura No me nefre que un caso La tuha paura Me prende peliculo Si no fuese per me No sares tienes uno I carry a fucking boring life Mientras en mi fache veo un fucking crime No cazares a eso le digo Siempre boteando a los otros individuos Tirando malicias Se cree en Alicia Pero en el mundo de ellos mismos No cazares a eso le digo Siempre boteando a los otros individuos Tirando malicias Se cree en Alicia Pero en el mundo de ellos mismos Ahora simple payaso Te meto un pa' de raquetazo No me digas lo tuyo ahora No te haré ni un puto caso Nene no ríes en esto Nuestras vidas están por medio El gato vengo por el queso El gato soy mi meta de ella A-O-E-H Sauce it up El gato soy mi meta de ella A-O-E-H Jue-lejKNI A-O-E-H Gracias.